Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández aprenden cómo actuar ante un grave accidente de tráfico. Lo hacen a través de un simulacro que organiza la Facultad de Medicina y en el que participan el SAMU, los bomberos y la Policía Local. Vamos a verlo. Dos vehículos han tenido un accidente. Hay ocho pasajeros heridos. Los servicios de emergencias acuden a su rescate. Se trata de un simulacro que ha realizado la Universidad Miguel Hernández en colaboración con el SAMU, bomberos y Policía Local de Sant Joan d'Alacant. El objetivo es que los estudiantes de Medicina pongan en práctica las técnicas de Urgencia y Emergencia aprendidas en clase. Y para que vean en realidad una situación de emergencia con víctimas múltiples, una situación que en un momento dado puede darse lugar y que ellos aprendan cómo se manejan los diferentes sistemas y cómo se coordinan. El primer paso es atender a los heridos y extraerlos de los coches de la forma más estable posible. A veces, incluso es necesario despedazar estratégicamente el vehículo. Lo que vamos a hacer es abatirlo hacia atrás. ¿Con eso qué conseguimos? Mucho espacio. Una vez liberados, los heridos son trasladados a un lugar seguro para que el equipo del SAMU diagnostique el grado de las lesiones. Lo muy importante es la peli. Cerrarla cuanto antes. Porque eso muere mucha gente. Este tipo de simulacros son un complemento en la formación de los estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Es una forma casi real de vivir la tensión que se genera en situaciones de emergencia como esta. Así estarán más preparados para su futura vida profesional. Gracias.